Bueno, con un día gris pero muy lindo para los chicos y sobre todo para Benjamín Barra y su pareja que han recibido la casa de Promavi en sorteo. Así que bueno, es una mañana para ellos, una mañana soleada realmente porque esto de poder tener su casa propia y poder ya pensando en su bienestar y en todo, así que nos pone muy contentos a todos. Roberto, ¿se demora un poquito porque las últimas viviendas fueron entregadas ya por el mes de abril, si no me equivoco? Sí, un poquito de demora porque bueno, como todo también, el tema de precios, el tema de reajuste, y esto hace también de que vaya muchas veces demorándose. Hoy estamos en construcción en unas seis viviendas más o menos, así que el proceso de vivienda se sigue normalmente, está todo bien, tranquilidad de que esto sigue y va a seguir el programa, así que estamos en 163 casas, 81 Promavi 2 y 81 Promavi 1, 82 Promavi 1, así que bueno, venimos trabajando como hemos venido haciéndolo siempre y vamos a seguir trabajando, así que muy bien. ¿En la próxima semana o la otra seguramente habrá esta entrega? Va a haber otra entrega, seguro. Esta casa, recién hablábamos un poco con Juanpi y Benja, de que bueno, se había demorado un mes o dos meses más, así que, pero bueno, esas son cosas que por ahí muchas veces suceden y que bueno, son todos de acorde a la situación y a los momentos. Hemos tenido un otoño muy llovedor, una entrada de invierno también muy llovedor, así que bueno, eso ha hecho de que esto también tenga que ver en cuanto a lo que es terminación, pintura y bueno, pero bueno, pero se viene trabajando muy bien. Roberto, bueno, ayer estuviste en Buenos Aires. Sí, bueno, ayer en la semana, en el transcurso de la semana, los primeros días de la semana, una invitación del Ministro Aguad para una reunión con el Presidente Mauricio Macri, a todos los intendentes que habían ido por Cambiemos y que habían sido reelectos y algunos, todos los intendentes nuevos que hemos sido electos para asumir el 10 de diciembre. Así que bueno, una experiencia en lo personal, muy linda poder estar con el Presidente, poder hablar, poder decirle de la situación y las necesidades que nos encontramos los argentinos y también las necesidades que nos encontramos en nuestros pueblos. Así que bueno, estuvimos con el Presidente, estuvimos también con el Ministro, como te decía, Aguad, y bueno, muy cálido, una reunión, éramos 20 y pico, casi 30 intendentes de la provincia de Córdoba, y bueno, realmente, como te dije recién, una experiencia muy linda y poder llevar a Vicuña Maquena a la Quinta de Olivos, porque estuvimos en una reunión con el Presidente en la Quinta de Olivos y decidí que era de Vicuña Maquena, el sur del departamento de Río Cuarto, y bueno, ahí me preguntó cómo estaba Vicuña Maquena y bueno, le conté el desarrollo que hemos tenido, todo el programa de hábitat que había sido ya desarrollado desde Nación, y que bueno, y que iba a seguir trabajando el Presidente por las próximas elecciones que tenemos ahora y nosotros también acompañándolo desde acá, y para bueno, seguir trabajando y poder traer todo lo que necesitamos para nuestra ciudad. Roberto, el encuentro de intendentes electos y reelectos en un momento muy especial, ¿no? Para él, teniendo en cuenta que hacía pocas horas que había anunciado su candidatura con el vice Pichetto. Sí, bueno, esto ya estaba, eran reuniones que venían programadas, nosotros ya sabíamos, como todos saben, también en la semana anterior habían estado otros intendentes, y bueno, después surge lo de esto de esta, si se quiere, un poco de alianza con el sector del peronismo y donde va a estar como vicepresidente Pichetto. Así que bueno, también hablamos un poco en la parte política en cuanto a que la dirigencia del Partido Radical también estaba sabiendo y había estado en la reunión y en la participación de esa reunión, como lo dijo el Presidente Cornejo. Así que bueno, todos hemos aceptado y trabajar para la continuidad de este proyecto de que, a menos de que sea un partido político, cambiemos o con una mirada de una dirección política, esto se está construyendo para el bien de todos y de todos los argentinos. Entonces creemos y tenemos la certeza que todo lo que ha hecho el Gobierno en cuanto a reajustes, en cuanto a situaciones que se han venido haciendo, han estado acordes a la situación, a circunstancias y en beneficio de la prosperidad. Esto es lo que quiero decir, que esto va a empezar a moverse, va a empezar a tener, ya como todos vieron, los mercados tuvieron un ritmo totalmente diferente al que traían. Así que bueno, es en beneficio de la Argentina y todos tenemos que apostar para que la Argentina tenga que tener el lugar en el mundo que hemos tenido y que tenemos que tener. Entonces la Argentina, y en esto vuelvo a nuestra ciudad también, que es lo que tenemos que nosotros trabajar desde acá y trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para poder poner a Vicuña Maquena en el lugar que nos merecemos todos los maqueneros.